bread of the wild a 1080p y a 60 o más fotogramas por segundo en una pantalla enorme ya fue un cambio radical fue otra experiencia de juego realmente bastante mejor se puede portear esto a la switch si se puede remotamente ya habéis visto que cambiando la resolución a 1080 a la resolución que muestra el moonlight la muestra a 1080 por lo tanto podemos venir aquí a paquetes gráficos y meterle pues el escalado gráfico 16 novenos lógicamente y escalado gráfico a 1080 y jugar pues de manera remota también podemos activar trucos de durabilidad infinitas flechas vida y estamina fantástico luego pues desbloquear el fps por lo tanto yo lo dejo a 120 porque por mucho que yo quiera tener más fotogramas en moonlight como voy a mostrar aquí moonlight hace 60 y se acabó es lo que hay no hace más simplemente vale dicho esto bueno volvemos a conectar remotamente como podemos ver y nada configuramos esto de esta manera y no sólo breath of the wild podemos jugar a cualquier otro juego que se nos pase por la cabeza ya sea con cemu ya sea con ryujinx o ya sea con el emulador de playstation 3 o cualquier otra cosa que salga nueva incluso juegos de pc vale ya con el juego cargado veis que me va 60 70 fotogramas depende la zona fantásticamente bien lógicamente a la captura de mi teléfono móvil incluso la capturadora no hacen justicia a la experiencia que se vive usando esto en primera persona e incluso aquí aunque haya bichos molestando podemos ver que input lag prácticamente a cero y ya veis que este bicho aquí molestando vamos a por el otro guardián y veréis que realmente da el pego ahora salen estos tres aquí para molestar vamos a quitarnos los de encima así como podéis ver input lag va fantástico no tiene prácticamente cero nulo nada dicho esto yo espero que esta idea os traiga más ideas aún para poder jugar de una manera distinta a la que es la habitual y poder rejugar y disfrutar otra vez de estos pedazos de títulos no solo breath of the wild sino cualquier otro juego que se os pase por la cabeza chavales espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos